¿Cómo se rechaza por mayoría absoluta la propuesta del Gobierno? Bueno, se rechaza por mayoría absoluta la propuesta del Gobierno, así que por lo tanto seguimos paralizados, podemos terminar en el desparadizo, y ahora estamos abriéndonos para los paro nacionales del segundo punto. Como dice, vive arrollado una propuesta que no nos satisfaga a la Asamblea. Se rechaza, son puros préstamos que dice una empresa, que al final nos hacemos cargo nosotros. Hay un bono, o sea que en verdad es una compensación laboral por un curso de capacitación laboral, en otros puntos relacionados con las condiciones de trabajo, las listas negras, esta cuestión de función que ocurre acá, y existe un rechazo general.